La Lica era humilde Vamos a grabar esta noche en Con Voz tenemos a Marcelo Paez ¡Acción! Marcelito Paez, por fin querido amigo de mi corazón Un placer, un placer enorme Yo quiero que se presente él, porque es un gran amigo mío Así que si pierdo todo tipo de objetividad, usted se va a entender, señora, desde su casa Porque te quiero mucho Bueno, gracias Así que estoy feliz de que hayas venido Yo también, yo también Gracias por la invitación Y bueno, soy multifacético, podría decir Me encanta darle contacto Bueno, ahora estoy más abocada a la docencia He descubierto hoy el amor El amor está en la docencia Transmitir, compartir, ayudar al otro Aportar a las nuevas generaciones Es algo que me encanta Incluso a veces hasta más que tocar Por momentos Sí, es como que lo he descubierto ahí Otra faceta de la música Y me lo retroalimentan los estudiantes Entonces es algo que me encanta ¿Qué target estamos manejando? ¿Qué chicos? De todo ¿De qué edad es mínimo? De 5 a 70 años Cada uno tiene una capacidad Un potencial diferente Y me encanta poder descubrirlo junto a la persona Y trabajarlo y que crezca ¿Cómo arrancas de cero con un chico chiquitito Que le interesa meterse en ese mundo? Que ya muestra algunas cosas Porque hay indicadores Sí, sí, sí Igual eso del talento Es algo que ya está muy en desuso Todos tenemos capacidades para algo en particular Hay chicos que son muy memoriosos Otros que son sumamente creativos Otros que son rápidos En la parte física o motriz Entonces como que todos tenemos Una capacidad por descubrir Entonces esa es mi función Por ahí ayudarlos a descubrir Cuál es su capacidad En el caso de los niños Empezar a través del movimiento corporal El ritmo de las palabras Y después todo eso se traslada a la batería Que pasa en la música india también Que empiezan cantando los ritmos Y después se trasladan al instrumento Es mágico realmente Qué lindo, pa, es maestro Me gustó Sí, el maestro Ciruela El profesor Girafales Me gustó Aparte él siempre tiene como un feeling especial De una gente Así que me imagino que se genera una linda He descubierto eso Pues no lo sabía hasta hace un par de años ¿Y cómo lo estás haciendo Marcelito? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Estoy trabajando en el estudio de Gustavo Melli Así que le mandamos un beso enorme Le mandamos un beso Gran influencia Tiene que venir Sí, sí, convocalo Bueno, un poco él ha sido influencia también Porque uno descubre su maestría A través de sus maestros Totalmente, qué lindo Entonces como que ahí uno va tomando, mamando Y después bueno, dice Ah, esto, esto es lo mío ¿Y cómo haces para manejarte con el tiempo? Porque él, señoras y señores Acompaña a tanta gente Desde su instrumento Tanta gente, tanta gente linda Que están aprendiendo Que ya aprendieron Que ya son súper, súper profesionales Tenés como una vida muy agitada en ese sentido ¿Cómo haces para organizarte con todo? Pues vas a los ensayos O sea, yo me entero que estás en todos lados Sí, hay que ser muy organizado Eso es fundamental Tener mucho orden Más allá del caos Que siempre se le atribuye a los artistas Pero es que es un gran dato lo que estás diciendo Así que me parece fundamental Sí, sí, sí Hay que tener una agenda y un orden Porque si no, no puedes hacer todo Y hacerlo bien Como corresponde Entonces hay que ser muy Tener una voluntad O un orden Muy férreo ¿Y qué? Si te tuvieras que identificar con algo, Marcelo O sea, si vos te vas de atrás para adelante ¿Qué te llevó a vos a agarrar hoy El instrumento que tenés? ¿Cómo apareció en tu vida? Sí Y siempre hubo música en casa Desde chiquito El centro musical Los discos Las cassettes Así que eso Influencia Que no podía evitar Y después dije ¿Qué es lo más fácil de tocar? Que no hay que lidiar con acordes Con armonía Lo ves fácil En ese momento Lo pensé Pero ahora veo y descubro Que no es tan sencillo Porque hay que lidiar con tu propio cuerpo Escúchame, padre Yo cada vez que agarro una caja Me derretan Porque voy en contramano Porque justo meto la negra Donde no iba la negra Es muy fácil Pero es entrenamiento Después te das cuenta al tiempo Que no hace falta ser un talentoso Sino más un voluntarioso Por eso la voluntad vence al talento Y si yo escucho una canción Y voy siguiendo la rítmica de la canción Justo donde cae la tónica ¿Estoy bien marcando el ritmo en algo? Yo creo que no hay nada que esté bien o esté mal Mientras vos estés consensuando con la banda Y tu postura esté bien sostenida y justificada Me parece que vos podés meter donde vos quieras Donde vos lo consideres que la canción lo pida El tipo te da un abanico así amplio O sea, no hay forma que le prefieres Exacto, sí Así me gusta, paes Sí Así que en eso he descubierto ahí Todo un aspecto nuevo de mi vida Además justamente de la parte virtuosística Que todos nos gusta El derrudimento y despliegue escénico Que siempre está Y que todos lo hemos hecho en su momento Te armás esos sets tremendos Sí, solos de batería y pirotecnia por acá Pero bueno, eso también es como una cuestión pornográfica Si se quiere decir Bien, bien Porque todos ven Oh, mirá todo lo que hace Pero después vas a una banda y no haces todo eso Claro, claro Tienes que ubicarte en el contexto Claro, es más un showbub Exacto, sí, sí Como una película que vos sabés que en la realidad No siempre se da Paes y yo tengo que hacer una diferencia Esto es para que la gente un poco entienda Cuando dicen es batero, es baterista, es percusionista ¿Qué diferencia hay? Son cosas distintas Se estudia de otra manera Sí, hoy por hoy siempre se ha hecho esta diferencia Entre el percusionista que toca con manos El baterista que toca con las baquetas Después el percusionista clásico Que también toca en otro tipo de contexto Pero tiene que ver con la música que uno hace Bien Más que nada O sea, eso es lo que va a ir definiendo Va a ir definiendo Sí, sí, sí Y a veces yo he escuchado De hecho, cuando hemos estado en ensayos En diferentes cosas Según la canción Uno va viendo qué se acomoda mejor a la canción Exacto, sí No siempre tiene que haber un baterista No siempre tiene que haber un percusionista O si no hay, mejor a veces A veces somos prescindibles totalmente ¿Qué es la fortaleza de Paes en la vida? No me digas que la diga yo porque tengo... Así saco La fortaleza Creo que el optimismo Veo la vida siempre el lado bueno y positivo Y creo que eso lo viene de mi madre Como que ella siempre ha sido una gran luchadora Ay, qué lindo Y entonces como que en eso me ha transmitido esas ganas de vivir ¿Cómo se llama la madre? La pocha Le mandamos un besito al cielo en realidad Bueno, pero a mí me encanta que cites esa herencia O eso que a uno le queda de algo Exacto, tenemos que citar nuestras fuentes De dónde venimos Por eso es tan importante reconocer de dónde venimos Porque ahí vamos a saber a dónde vamos Además es fundamental lo que dijiste Porque para mí no hay nada más lindo que en un grupo Cuando vos tenés a alguien que trae esa energía Sí, sí, sí En los ensayos o en las cosas que nosotros hemos vivido juntos Tu risa, tu complicidad Inclusive cuando estás arriba del escenario Y te das vuelta y Paes te mira Y es como que todo fluye Sí, sí, sí Eso es fundamental Más allá de que toques muchas, pocas notas Lo principal es eso Que vos, tu energía sea positiva Y que transmita alegría sobre todo Y tranquilidad también Puede ser una alegría tensa o caótica Pero trato de transmitir una alegría pacífica ¿Y qué le cuesta Paes? No me digas el amor No me digas el amor Detrás de cámara me dijo No, viste que hay gente que nace Para eso hay gente que no Sí, sí, sí No, el amor no, no me cuesta Me cuesta quizá como buen Géminis El compromiso Sí, sí, el sostenerlo en el tiempo El sostener en el tiempo el compromiso Señora, es un tema de debate para esa cosa Sostener el amor es tan difícil Pero bueno, lo sostengo en otros aspectos Como en la docencia, como en la música Por supuesto El amor en toda su forma Como hablamos recién Hay gente que tiene capacidades diferentes Bueno, mi capacidad es para sostener el amor Bueno, Paes, pero si el amor dura dos meses Duró dos meses Pero vos en esos dos meses Estás ahí, estás concentrado Y tu energía está puesta ahí Sí, sí, sí Pero me aburro rápido Bueno, pero en el... Viste que ahora viene todo medio así Sí, sí, sí Yo tengo miedo que nuestros hijos no se casen Tengan seis, siete relaciones distintas Sí, sí, exacto Viene un poco de soltar Sí, viene un poco el cambio generacional Está cambiando la cultura Sí, 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 tal cual Hasta que la muerte nos se pare Por eso soy un tipo joven ¿Me estás cuenta? Tendré que haber nacido Eso, sí A veces me siento así como fuera de generación Desgeneracionado ¿Qué sueño, Paes? Sueño Sueño Decime que tenés sueños Porque todos tenemos sueños Sueño grabar un disco con Lali Carubino ¡Ay, qué mentirosa! Ya grababa No, de verdad, de verdad Sí, sí, sí Me encantaría Así que estaba grabado Anote Anote O sea, ya se me está proponiendo en un disco Así, en vivo y en directo Me encantaría Es verdad, hemos tocado muchas veces juntos Pero bueno Tengo un montón de cosas grabadas nuestras Pero bueno Hay que bajarlas en el link Sí, exacto Sí, 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 totalmente Sería un placer Bueno, lo tomo, lo tomo Ser mejor cada día Mejor docente Mejor persona Mejor músico Busco siempre mejorar En todos los aspectos que pueda Porque eso es tan humilde, ¿no? Sí No sé, qué sé yo Qué sé yo Íntimamente ligado a los Paes A los Paes Don Paes Marcelo Paes Es un lío encontrarlo en las redes sociales Y en la vida de general Sí, no lo busquen Porque está como Échale Jazz Échale jazz Porque el tipo es así Sí, no lo busquen Exacto Bueno, pero así Vamos a tener que poner a robar así Porque si no, no lo van a encontrar Y no se lo pueden perder Escurridizo Escuchame una cosa, Paes Sí ¿Qué se viene? ¿Qué más tenés en la cabeza Dando vuelta ahora en el corto plazo? Se viene, se viene Se viene Vamos a decirlo de Javier Segura Ah, bueno, Javier Segura Estamos firmes ahí en la escuela de canto Con la escuela de canto Javier Segura En el beat que volvió a abrir O sea, gracias a Dios y la Virgen Exacto, por suerte Acompañando a diferentes artistas Que están iniciándose O que están en proceso de desarrollo Está buenísimo eso Porque ha vuelto a traer como mucho Movimiento musical y está buenísimo Totalmente Así que ahí está siempre Estamos fijos Y después Queen Sinfónico El 8 y 9 de junio Teatro Independencia Con la orquesta Piano Forte No parás, Paes Sí, todos los rubros Clásico, popular Ahí te me vestís así con camisita Sí, sí, sí Ahí es un músico de orquesta El Coco me dice Por favor, mandale un beso a Paes Que divino Es cuando se pone así te imita Lo viste, se tiene como referente No va a ser que un día te caiga Sí, sería un placer Bueno, así que se viene Mucho, mucho, mucho trabajo Mucha música, sí ¿Cómo te sentís en Mendoza vos Con respecto al trabajo? Bien, no me ha faltado En eso tampoco es que estoy buscándolo Y tampoco es que me guste Como te decía Tocar todo el tiempo Necesito esa diversidad de docencia De escenarios De shows Y también aparte para mí Para formarme De seguir estudiando Necesito esa diversidad No puedo No entiendo como Esas personas que solo Se dedican a tocar Sí, sí O solo se dedican a dar clases No, no podría No tiene que ver con Mi personalidad Pa, ¿usted de qué año es? Ya, ahí no me acuerdo Decilo, remilo Decilo, si estamos cerca Somos contemporáneos Somos, estamos cerquitas No, porque te quiero Primero te quiero agradecer No, gracias a vos Porque yo sé que tu vida Es una orágine de cosas Y es re difícil consensuar Pero yo te quiero mucho Te admiro mucho Yo también, yo también Es mutuo, es mutuo Hemos hecho muchas cosas juntos Sí, hagamos más Y quiero escuchar Un pedacito Aunque sea señora Queremos verlo en acción Entonces Si vos me dejás Te permitís Vamos a ir a una instancia Donde vamos a compartir Bueno ¿Quieres decir algo Para cerrar? Sí, sí No, no Agradeciarte nuevamente Y expresar la admiración El cariño Que tantos años Nos ha unido Espero que sigamos Haciendo más cosas juntos Allá vamos A ver a Paz Y dice ¿Cómo dice? Y estoy loca, loca por ti Ya no quiero vivir así Te lo pido, pido por ti Por mí Y hace tiempo rezo por ti Ya no quiero vivir así Te lo pido, pido por ti Por mí El señor Marcelo Páez Te amo También Gracias, bombonazo mío No te pierdas No, no, no Vamos a grabar un disco Tenemos, tenemos ahí Ya está grabado esto Así que ahora no hay forma No, en serio, amigo mío Muy feliz de que estés acá Gracias por la invitación Un placer No te pierdas No, no, no Y seguí, seguí Seguí generando aprendizaje Y enseñándose a los demás Gracias Muy valioso Gracias Muy buenas noches Adiós 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 Gracias.